El tinito que le caloncito, mi encrito de Puerto Rico Vila que bonito tiene, la chiquita a los ojitos Cuando me hace una guitarra yo me tengo que ponerlo Yo me casaré contigo, en la iglesia de Cantón Porque yo te quiero mucho nena linda de mi corazón Si no tuviera un balance, ay yo no sería la ley Porque tú me tienes loco chica, con esos ojitos lindos Tú me tienes hechizado, con ese cuerpito lindo Yo no haría toda mi vida, nena, porque te quedes conmigo Yo me casaré contigo, porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco chica, con esos ojitos lindos Que lindo es Chili, que bueno es Chili, que chilito, que chilito, que lindo es Chili Yo no sé que voy a hacer sin, porque yo te quiero solo a ti Oye que bueno es Chili, oye que lindo es Chili ¿De quién son esos ojitos? Mi Chili Que ya me dicen tuyito, papito Mi Chili Chinita, guídele a Chinito Mi Chili Ay, Chinito, guídele a Chinita Mi Chili A la China del Oriente Mi Chili Mi China, China, China Mi Chili El chilito huele a querer al ombrito Mi emplito le puerto al hijo Mi Chili A la China del Oriente Que linda es chile, oye pero que buena es chile Que chévere, que chévere, que chévere, chévere querida chile Mamá chino quisiera quererte, porque sin ti yo prefiero la muerte Y no habrá sol, chile si no te quedes conmigo, chile por Dios te lo pido No me dejes, no me abandones, no me eches al olvido, ya me casaré contigo Chilito mía la chilita, ay chilita mía la chilito Aychini Ayjita mía la chéquina Ampí, Chilo mía la chίita mía la chielito Ampí, Chilo mía la chujita mía la charem Mamá chiquitvin這邊, la chuvite de reconoz la chapa Y no me asenschipitvinista, ay, que ch cities Ampí, Chilo mía la ch Dynamic, mía la ching Reflexionista Guzz Ministries Trある rés term of my 15th anniversary Some孩 Back we Fuck and was 250 Gracias.